Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos al presente video en el cual estamos recorriendo el Centro Histórico de Lima. Mi nombre es Víctor Hugo, muchas gracias por acompañarme y me encuentro ahora en la primera cuadra del Girón Camaná. Acompáñenme en este recorrido ya que, como pueden ver, ya las obras de espetonalización siguen avanzando y vamos a ir en dirección hacia la Avenida Emancipación para ir apreciando cómo van estos trabajos, sobre todo en las cuadras más adelante, porque en esta parte, como pueden ver, ya se han terminado los trabajos y se puede apreciar aquí cómo es también el comportamiento de los peatones, cómo se vive día tras día y, sobre todo, nos permite ver un antes y un después. Este proceso de peatonalización, esta tercera etapa, como pueden ver, va a terminar ya en el mes de noviembre y nosotros vamos a ir compartiendo con ustedes diversos videos que nos permiten plasmar, permiten ver, plasmar todos estos cambios que se van a dar en el Centro Histórico de Lima. Vamos a llegar ya al cruce con el Girón Conde de Superunda. Lado izquierdo, donde vamos de frente, hacia la Plaza de Armas de Lima, este es el Girón Camaná, va en paralelo, por ejemplo, el Girón Carabaya y en este caso vemos la plazuela de lo que es la plazuela de Santo Domingo. Un bonito lugar, mucha gente viene a pasear, a disfrutar, a relajarse y, sobre todo, a pasar una tarde en este momento inolvidable a través de este tipo de actividades a la aire libre. Acá en la profesora de Santo Domingo, en este momento hay un predicador, también hay, a veces vienen cantantes, músicos, y, bueno, acompañan la velada de las tardes, la velada musical. Bien. ¿Qué te parece este tipo de obras? Déjanos sus comentarios, como siempre, en la caja de YouTube. Cuadra 2 Girón Camaná. Debe ser, ¿sabes por qué? Porque sabe el poquito. Este es el pasaje Santa Rosa, en dirección hacia la plaza de armas. Acá hay diversos locales, ven lo que son para hacer los collares, piedras preciosas, acá vienen a disgustar sus helados, el vaso de chicha, las empanadas, postres diversos. Vamos a cruzar a Girón Callao. La cual está siendo pre-tonalizada. Ahorita están haciendo la liberación de interferencias. Ya vamos a volver por esta zona. Mientras tanto, llegamos a esta parte. Estamos ya en la cuadra 3, el Girón Camaná. Por acá, sí, todavía... Lo que se ha realizado, claro, es la liberación de interferencias. Aquí vemos los restaurantes. Acá venden el menú vegetariano. Acá alquilamos oficinas, habitaciones, dos galerías. Hace un viento muy fuerte. Llegamos a la plazuela de... Diversas iglesias puedes encontrar aquí en el Centro Histórico de Lima. Gran cantidad. Primer auto que vemos. Llegamos al Girón. ¿Qué Girón? Claro. Girón Ica. No es que los de Pais de la Reja, no es hombre. Qué buen trabajo. Continuamos ya en la cuadra 4 Vienen los faroles 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 Estamos avanzando en la dirección fiesta. ¡Estoy famosa! ¡Hola! ¡Hola! ¡Me verás en Chile! ¡Politico! ¡Gracias! 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 Quiere participar en el video. Estamos avanzando. Estamos compartiendo este recorrido. Aquí en Girón, Camaná, cuadra 4. Acá ya estamos cerca de las aulas de mejoramiento y recuperación de la plazuela del teatro. Este es el Girón Huancabélica. Este es el Girón Huancabélica. Y hemos realizado los videos anteriores por esta zona. Estás invitado a verlos aquí en el canal de Hictor Huancabé. Estamos compartiendo con ustedes estas vistas. Como siempre, vamos a parte de nuestros recorridos, paseos, vivencias. Acá de frente también vemos. Girón, Camaná, cuadra 5. Llamada calle del General La Fuente por don Antonio Gutiérrez de La Fuente, jefe supremo de Perú en 1829. También se le llama calle de las Ánimas de San Agustín. Por allá se van las familias que están aquí paseando. Girón, Camaná, calle del General La Fuente por el gran mariscal don Antonio Gutiérrez de La Fuente, quien fue presidente del Perú. Bien amigos, vamos a terminar el recorrido por esta parte, llegando, como dije, hasta la Avenida de la Emancipación. Como dicen algunos, uno le dice Avenida de la Emancipación y otro dice Avenida de la Emancipación. Un viento fuerte nos acompaña en esta tarde. Hay un hotel, un hotel Camaná, de tres estrellas. Bien amigos, llegamos ya al cruce con la Avenida de la Emancipación. Bien, gracias por acompañarme, como siempre agradecido. Dale like si te gusta el recorrido, compártelo, como siempre. Y llegamos al final del trayecto de la Emancipación Cuadra 2. Gracias a todos ustedes amigos, será hasta la próxima. Hasta la próxima. Gracias por ver el video. Chau! Y suscribete! Chau! 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 ¡Gracias!